Bueno, saludos y bienvenidos a todos a un capítulo más de la experiencia Dark Souls. En este capítulo, pues vamos a matar a los Deacons of the Deep. Vamos a enseñar la ruta que yo creo que es más cercana. Pero pues bueno, luego es como un poquito ambiguo, ¿no? Decir, esta es la más cercana, ¿no? Bueno, aquí como que lo más complicado es estos bicharracos ponzoñosos. Vamos a tratar de pasar de ellos. Ay, ay, ay. Bien, pues vamos a recordar que la última ocasión pues morimos ya técnicamente ahí con los Deacons of the Deep. Vamos a ir por nuestras almas y matarlos ya por fin. Ya quiero acabar la Catedral de lo Profundo, por favor, Dios mío. Concédeme ese poder de matar ya. A los Deacons of the Deep. Ok, ok. Vamos a hacer esto. Muerto, el no muerto se acabó la edad de fuego. Ja, 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 va bien, ¿no? Qué horror, qué bromas tan malas, ¿no? Bueno, hemos llegado a la puerta principal de la Catedral de lo Profundo y vale la pena tomar esta ruta, miren. Esta ruta nos llevará técnicamente a la sala de jefe de los Deacons of the Deep. Changos mangos. Ya, ya quiero acabar. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no puedo acabar la maldita Catedral de lo Profundo? Ya, Dios mío, ayúdame. No lo puedo creer, Dios mío. ¡Ayúdame! Bueno, como pudieron observar, pues ese atajo estaba totalmente bloqueado. Entonces vamos a, pues hacerlo realidad, ¿no? Vamos a jugárnosla todas por las todas. Y abrir ese último atajo. Para enseñarles qué onda, ¿no? Cómo se desmorona la galleta, ¿no? Dirían. Los gordos bastardos. Saludos también. Vamos a ocupar la fucking Art of Weapon Art. ¡Listo! Ya cruzamos. Vamos a proseguir por aquí. Y, pues bueno, ahorita ya no es tan importante matarlo. Ya lo hicimos en el capítulo anterior. Entonces vamos a pasar de ellos. Vamos a darle vueltas a estos estúpidos. ¿Qué? ¿No me puedes dar? Y, pues, vamos a agarrar este camino de aquí, miren. Este camino de aquí es, pues, el elevador. Que, como mencioné, es donde estábamos hace un momento, ¿no? Si no lo tienen activo, es como que la forma sencilla para activar este elevador. Como pudieron observar nada más hice un drop. Y, pues bueno, ahora sí vamos a la carnita, ¿no? A los Deacons of the Deacons. Ah, pero yo quería hacer algo antes, ¿no? Quería ponerme el anillo de... ¡Uh! ¿Cuál te quitas? ¿Cuál te quitas, amigo? ¿Cuál te quitas? Pues no sé. ¡Ay, Dios mío! No, 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 no. Pero te pones el de mal de ojo, ¿no? Y, pues... Vamos ya. Con los Deacons of the Deep. Y vamos a descubrir esos chistes de no muertos que tienen escondidos, ¿no? A ver, las tetas de Rosaria están... Están siniestras. Están siniestras. Ahora sí, ya. Me las van a pagar, motherfuckers of the Dips. Dipsy. Aquí no hay perdón para nadie de ustedes. Ya. Anillo de mal de ojo. Uh, peso demasiado. Chaca, chaca. Podemos ocupar una brasa. Para... Pues... Conseguir un poco más de vida, ¿no? Y también debemos de quitarnos... Un objeto de aquí para poder... Hacer el rol. Ah, sin el anillo de Jabel no puedo. What the fuck. Vamos a tener que hacerlo... Like the big game, güey. Y ya. Como pudieron ver, realmente la pelea no es muy demandante, o sea... Más o menos lo que pasó fue que... Pues me fui a poner los ítems y todo... Y estos tontos no pudieron seguirme, ¿no? De hecho... En la última ocasión... Ya los tenía. Nada más porque me distraje. Pero... En esta ocasión no va a pasar eso... De que me voy a distraer. No, no, no. Ya. Au, au. Bueno. Tengo mis 15 frascos todavía, entonces... Ah, ya está saliendo el otro Duz. Es para unir el Papa Espacial. Vamos a darles un merecido. Uh, qué buen combo. Sí están medio rudos, ¿eh? Pero no tienen con qué, mira, ve. Cálmate, gordito, ¿sí? No estés insistiendo. Yo me quería recuperar todo con mi anillo y parece que no pude lograrlo. Ah, mira, están haciendo el ataque especial. Vamos a verlo. ¿Qué onda con eso? Ah, no manches. ¿Qué está pasando? ¡Wah! No manches, ¿qué pasó? Nunca había visto esto, ¿eh? Esto se está poniendo siniestro, ¿eh? Ah, Caos and Coors. The fucking Deacons of the Deeps. Entonces, entre más dures ahí... Pumbale. Te matan, así. Sí agarré las almas, ¿verdad? No me acuerdo. Ojalá que sí. Ah, no. Si no las agarré, qué tonto. Pues creo que sí tienen algunas, pero creo que sí las tomé. Mother of the Forlune. Así es, Gale. Messy Fall Goddess of the Forlune. Vamos a intentarlo de vuelta. Vamos a ver si... Podemos conseguir matar a los Deacons of the Deep. No sabía que tenían esas animaciones. La verdad es que es la primera vez que las veo, ¿eh? Y lo vieron aquí en Mr. Dark Souls. Estuvo locochón. Quisiera... Oscurecer todo. Me dio mello. Climp, clip. Un poquito de Femrate Drop. Llegas tarde a la fiesta, amigo. Llegas tarde a la fiesta. Tengo otros videos donde, pues, ya los mato más rápido. La primera, técnicamente. Pero, pues, estamos experimentando un poquito, ¿no? De qué es la experiencia de pelear contra los Deacons of the Deep. Los Deacons of the Deep. Un musguito contra la hemorragia. Ahí, más o menos útil. La verdad es que no es tan útil. Bueno, no sé. Tal vez sería cuestión de empezar a ocupar esos objetos. No soy muy adepto, ¿no? A hacerlo. A ver si estuvo bien. Estuvo bien. Eso es Deacons of the Deep. ¿Quién lo hubiera dicho, no? Cada vez que juegas Dark Souls, como que descubres cosas New... New Avengers. Bueno, ya para no interrumpir el combate, me voy a poner la brasa de una vez. ¿Dónde? ¿Con qué andan curseando a la gente, ah? Voy a ir primero por mis Souls, porque ojalá que sí las haya tomado, ¿no? Ah, mira, ahí están mis Souls. Ya, giro. Giro, giro dinámico. Atacando al eliminado. Pues sí, fíjense que en Niren Plus está un poquito más... Padre el combate. Como menciono, me es entretenido matar a tanto diácono de lo profundo. A lo mejor, algo respecto a la viabilidad del combate es no flanquear a los oponentes. No flanquear a los oponentes. Y así como que tratar de reducir los números rápido. Guay. Ah, se me olvidaba matar al iluminado. Kill them, kill them all. Casi llega a la segunda etapa, eh. Ah. Don't kill me. Ah, sí me sacaron. Lejos. Ya. No hay que permitir que haga el ataque de la course, porque... No se lo permitas, porque... ...hijo ya empezó a corsear todo. Vamos, vamos, vamos Muerte a los Deacons of the Deep Siento por no estar Parloteando tanto, pero es que si el combate se pone Medio tenso Al ser tantos, se empieza a complicar un poco el combate Y la verdad es que no están Tampoco tan listos como deberían De estar, eh Bien Va a poner todo oscuro, ¿no? Lo que quiero que haga Pero no lo voy a ir desde ese puesto, oscuro Ah, es que se está saliendo algo del sarcófago de Aldrich, ¿no? Ahí está Se ve bien loco esto Bueno, ya fueron Au Y pues bueno Así se matan a los Deacons of the Deep Estuvo bastante entretenido La verdad es que si es un jefe Que pues uno lo juega la primera vez Después de jugar Dark Souls 3, Bloodborne y todos los demás Dark Souls 2 y Bloodborne Y pues la verdad es que es un jefe bastante anticlimático Lo sentimos bastante perezoso Pero ahorita rejugándolo Yo no sabía que hacía eso de ser la course Y pues es una de las cosas que hace en el combate bastante padre, ¿no? Está bueno Yo creo que ya subió De un 7 A un 8, ¿no? Y pues bueno, ya Sarcófago de Aldrich La muñeca Etc Nos vemos en otra emisión más De la experiencia Dark Souls